Seis violaciones. Ahí vamos a ver el identikit de la persona. Seis víctimas de entre 17 y 18 años. Se habla de entre 8 o 6 abusos sexuales. En realidad, estamos tratando de corroborar la cifra precisa. Algunos hablan de 8 violaciones concretas, otros hablan de 6 víctimas de entre 17 y 18 años. La Fiscalía afirmó que entre enero y julio ocurrieron estos abusos corroborados que tienen una mecánica coincidente. Indicó que el sospechoso podría haber modificado su apariencia física después de los primeros ataques. Se lo está buscando a este hombre. Se trata de un hombre con estas características que estamos viendo en pantalla. El vocero de la Fiscalía contó que este jueves se llevó a cabo una reunión entre el fiscal regional, autoridades de la unidad regional, y vamos a hablar ahora mismo con Sofía, que es una de las víctimas. Hola, Sofía. Hola. Bueno, estábamos viendo el identikit. Quería preguntarte primero, cuando vos ves el identikit, ¿lo reconoces? Sí, el identikit que se está viralizando es mío, lo hice yo, y yo sé que si lo tengo enfrente al hombre lo reconozco. Qué valiente que sos, es lo primero que quiero decirte. Por estar ahí sentadita. Gracias. Por haber hecho el identikit y por ayudar a otras víctimas, posibles víctimas también. La verdad es que tu valentía es admirable. ¿Qué nos podés contar o qué nos querés contar? Hasta donde vos sientas que tenés ganas de hablar. ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? Fue el 20 de mayo, a eso de las 7 y cuarto de la tarde. Yo estaba trabajando, estaba sola. Entra este hombre con la excusa, entra como cliente, con la excusa de que quiere un disfraz. Se lo muestro y me dice que bueno que le iba a hablar con la señora y me ofrece que él se colocaba alarmas y que si yo no quería. A lo que yo le respondo que no era la dueña y que pase en otro momento, en otro horario. El hombre se va y a los 5 o 10 segundos vuelve a entrar. Me pregunta por un gorro, se lo muestro. Me dice que se lo lleva, que era para regalo. Cuando voy a buscar la bolsa de regalo, giro y cuando me dé vuelta, me dice esto es un robo, metete para adentro. Me hace señas como que tiene un arma, pero yo no se la vi. Me mete para donde está la cocina y el baño, que es la única parte donde no se ve para afuera, para los clientes o lo que sea que esté en la calle. Y ahí me pone un precinto en el cuello, uno en las manos y uno en los tobillos. O sea que él fue preparado para todo esto. Fue con elementos. Sí, estaba preparado, no fue al azar para mí. Cuestión, se pone a buscar la plata, me pregunta dónde está. Me dice que no le da contacto visual y que si alguien me estaba viniendo a buscar, que yo le hable y le diga que no vaya, que no vaya. Me estaba yendo a buscar mi mamá y yo le aviso que no vaya y que me volvía al colectivo. ¿No pudiste hacerle ninguna señal a tu mamá? ¿Vos la llamaste? ¿Cómo hiciste para él? ¿Cómo fue eso? Porque me dice, te está viniendo a buscar alguien, ¿dónde está tu celular? Le digo dónde está, me pide la contraseña, le digo que es con huella digital, me dice que no le sirve y que si alguien me estaba viniendo a buscar, que le diga que no. Él se pone atrás mí y me dice, dale, apurate, a lo que me ve que yo le mando un mensaje a mi mamá diciendo no me vengas a buscar, yo me voy al colectivo. Y él lo vio y tiró el celular para un costado. Después de eso se pone a buscar la plata, yo le digo dónde está y él no entendía dónde yo le decía porque tampoco lo podía mirar ni no le podía señalar nada. Y me decía, vos no me decías dónde está la plata, yo a vos te mato, te mato. Y yo le trataba de explicar dónde estaba con palabras porque no me dejaba que lo mire. Me doy vuelta en un momento y le digo, está ahí, y se lo señalo y me empezó a dictar que no lo mire, que no lo mire. Bueno, ahí yo me doy vuelta y pongo de vuelta mirando para la pared. Encuentra la plata y viene a donde estoy yo, me intenta sacar la ropa, a lo que yo me devuelta le digo que por favor no me da nada. Ahí es cuando agarra el precinto que yo tenía en el cuello, que lo tenía flojo, me lo ajusta hasta que casi me ahorca y me deja todas marcas en el cuello, después a mí me lastimó. Y me dice, si vos no dejás que yo te haga todo lo que yo quiero, yo a vos te ahorco. A lo que yo quedé, a la merced de lo que él quería y bueno, hizo todo lo que él quiso y se fue. Se fue a una moto negra con una caja blanca. Era como de delivery. Y cuando termina, cuando se va, yo quedo como en shock, le hablo a mi mamá, le digo que me venga a buscar pero que se cuide, que no haya nadie afuera. Por si volvía. Yo tenía pánico de que vuelva. Bueno, y después de eso llamo a la policía, matiendo a una chica y le explico brevemente. Mirá, me entraron a robar, me abusaron, necesito que salgan a la calle porque yo tengo una comisaría a metros de donde yo trabajaba. Yo trabajaba en una librería. Al lado de la librería había una casa y al lado estaba la comisaría 15. Yo la llamo al 911, le digo que por favor, lo único que necesitaba era que salgan a la calle por si el hombre volvía, por seguridad nomás. Y la chica me decía que me tranquilice y que ahora me mandaba un móvil y yo le decía, no quiero un móvil, quiero que salgan a la calle los de la comisaría 15 para ver nomás si el hombre no vuelve. Cuestión, me terminan mandando un móvil de otra zona, pero antes del móvil llega mi mamá. Mi mamá es la que me corta los precintos y la que como que me atiende antes de la policía. Después llega un comando, me toma los datos y después de eso me fui directamente a la comisaría 15 que estaba al lado y hice la denuncia y bueno, ahí me fueron derivando a otros estudios. Pero la policía dio muchas vueltas. Sofí, ¿hiciste todo bien vos? Sí. Sabés que hiciste todo bien, ¿no? Todo lo que hiciste era lo que había que hacer. Y sobre todo, en el desenlace este, en donde vos hasta tuviste la valentía de hacer un identikit, que ahora esto va a hacer que probablemente lo encuentren. ¿Vos supiste una vez que hiciste la denuncia, supiste que él había abusado de otras chicas? Yo cuando hice la denuncia no me dijeron que ya había otros casos de abuso con las mismas características. Pero yo vi una noticia hace poquito de una chica que fue en enero y de otra veterinaria y ahora hoy leí una juguetería, una chica también de 25 años y también vi de una chica que estaba en la calle por la zona de una facultad de medicina y a mí me resulta raro y es peligroso porque son todas las mismas características y el mismo modo en que opera para abusar y la excusa también de robar. Pero es fuerte porque es siempre el mismo modo y las características dan a la misma persona. Mi amor, es así pelado como vos lo dibujaste, o sea, como se hizo el identikit, es una persona prácticamente calva. Sí, es prácticamente pelado y si tiene pelo tiene muy al ras, pero sí, es prácticamente pelado. Es morocho, no es muy alto, viene un metro setenta como mucho, no tiene fea apariencia, estaba vestido normal, de show y de buzo como se hubiera salido a trabajar. morocho, sí, no hay muchas más características de eso que está viralizando. Estamos para lo que necesites, no quiero que sigas ni contando ni hablando de esto, solamente quiero valorar y felicitarte una vez más por tu valentía y agradecerte porque estás haciendo justamente lo que hay que hacer y de esta manera vas a evitar que sigas siendo de las suyas. Ojalá lo encuentren pronto y vamos a estar muy atentos para seguir cada uno de estos pasos y además para seguir la investigación y ojalá pronto tengamos que dar la noticia de que fue detenido. Muchas gracias a vos, Sofía. Bueno, muchas gracias. Por estar ahí. Sofía es una víctima, entre 17 y 18 años tienen todas las mujeres que fueron víctimas de este hombre.